Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, a muy pocos días del arranque de la edición 2023 es un hecho que la temporada número 28 de la Major League Soccer MLS será muy pura vida puesto que un total de 10 costarricenses competirán en esta nueva campaña de la máxima categoría de los Estados Unidos. A pesar de que en comparación a años anteriores se ha disminuido la cantidad de ticos en esta liga norteamericana Costa Rica se mantiene como el país de Centroamérica con más legionarios en el balompié estadounidense. En esta ocasión sí habrá debutantes, pero la mayoría de estos jugadores ya conocen perfectamente la MLS. Pero ¿cuáles son estos 10 jugadores que van a jugar en la máxima categoría del fútbol estadounidense y que son del mismo país que Keylor Navas? Pues te lo voy a desvelar a continuación. Pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias. De antemano te digo también que aquí abajo tienes el botón de unirme, por si consideras hacerte miembro del canal. Es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Cuesta solo 9 tejas, sí, 900 colones costarricenses. O si vives fuera de Costa Rica y tu moneda es el dólar, te va a costar solo 3 dólares. Así que muchas gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Decirte también que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo de verdad, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, una suscripción se agradece muchísimo de nuevo. Mil gracias. Pues, la MLS se ha convertido cada vez más en un destino para los futbolistas nacionales, quienes se ven tentados, obviamente, por su mejora salarial, comodidades deportivas y, en definitiva, estilo de vida. La legión tica en el país norteamericano la componen, ojo, el volante Randall Leal, el lateral Brian Oviedo, el volante Marvin Loria, el volante Luis Díaz, el volante Ariel Lassiter, digamoslo bien, el central Julio Cascante, el lateral Joseph Mora, el volante defensivo Daniel Chacón y el delantero Gino Vivi, además del volante Anferni Arias. El torneo, con la participación de 29 clubes, la mayor cantidad en toda la historia, pues se suma la franquicia de la San Luis City SC. La temporada regular arrancará el 25 de febrero, mientras que la última jornada de la temporada regular se jugará el 21 de octubre. Esto va a ser largo. Con respecto a la temporada anterior, Costa Rica sumó tres nuevos futbolistas, Gino Vivi, Anferni Arias y Daniel Chacón, más el caso de Brian Oviedo, que llegó a mitad de la campaña 2022. Sin embargo, perdió a Francisco Calvo Internacional, que se fue a Conías por Turco, Ronald Matarreita, que se fue al Dnipro de Ucrania, y Alan Cruz, que este último aún sigue libre y sin club. ¿Será la Liga de Estados Unidos el próximo destino de Keylor Navas cuando deje el fútbol europeo? Algo que sabemos que tarde o temprano pasará. Te leo, evidentemente, en los comentarios. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Te recuerdo, sí, que aquí abajo tienes el botón unirme. Considera hacerte miembro del canal. También te digo que tienes el enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero. Échale un vistazo. Aquí abajo lo tienes. Y si te gusta ese contenido, suscribirte. Es completamente gratis. De nuevo, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.